Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, soy Trax, muy bienvenidos a una nueva serie, en este caso del Imperato Universal y estamos jugando en Twitch, como siempre, que os animo a seguir el canal para estar al tanto y nada más, iremos viendo lo que comenta la gente y tal, entonces he votado, he pedido una votación, he estado dudando un poco entre el mundo griego y el mundo pérsico, un poco de esa zona entre lo que son hoy en día Turquía y... y lo que es Irán y la gente de Twitch ha votado jugar en China, así que nada más, vamos a... o sea, yo quería jugar en Lidia por los memes del canal, que si alguien no está al tanto... si alguien no está al tanto veréis que... algo que aparece a lo largo de la serie de Elder Kings, pero nada, nos han dicho de jugar con el Imperio de la Canción, así que vamos a jugar con Song. está bastante interesante este mod, yo lo he visto bastante curado, tiene mecánicas propias y tiene cosas que han tocado los propios desarrolladores, entonces es posible que esta no vaya a ser la mejor serie del mundo para demostrarlo, no os lo niego, pero bueno, la fecha de inicio está pensada para jugar con estos dos sucesores en... en Partia y, bueno, toda esta zona de Irán, de Persia, ya digo, y la idea es un poco coger uno de ellos y reformarlo, luego tenemos otras fechas de inicio como... Alejandro Magno, que diga, perdón, el mundo helénico, etcétera, que quizás sería también interesante echarle un vistazo, pero en este caso vamos a jugar, ya digo, con Song, un país de dos provincias, que no tiene la pinta más espectacular del mundo, todo se ha dicho, pero vamos a ver qué pasa. Por ahí, coño, hemos venido a jugar, ¿no? Y a ver qué pasa en este mod. Me han dicho que no es muy recomendable jugar en multijugador a este mod porque clasea los tres años siempre, no sé exactamente por qué, los desarrolladores tampoco. Song es un país vasallo de no sé quién narices, ahora lo miramos, y veremos si tiene árbol de eventos propio y tal, que no creo, pero sería una agradable sorpresa. Y podemos conquistar Corea, hacernos fuertes económicamente con comercio y tal. Han cambiado todo el tema de tecnologías, de árboles de ideas, es curioso, es curioso. El mod está, está por lo menos curioso. Y eso, he estado echando una partida con Persia esta tarde para probarlo, con un país de Persia, ya digo, y me han dado un poco el morro. Pero bueno, no quiere decir que vaya a pasar ahora. Esto está bugueado, no me parece nada, tiene sentido. Pero bueno, tenemos un ejército de cuatro personas. Vale, estamos bastante gente, mola, mola, mola. Creo que de hecho nunca hemos estado todavía tanta gente en Twitch. Voy a ver si no se ha seguido alguien. Si seguís el canal aparece un emoticono que he puesto, está gracioso. De hecho creo que puedo hacer la prueba, no sé si la veréis. Ahí está. No sé si lo estáis viendo, pero a mí me ha hecho mucha gracia y he dicho, esto se va adentro. ¿Y qué tal lo de comprar mosquitera? Ah, pues mira, si me la pagas tú, estaría perfecto. Otra, la gente lo ha dicho Luis. Hola Cid, hola Abeno, 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 bienvenido. Trae un DAE moderador. SU4, sí, SU, no pongo en Series 4 con un mod. ¿Cómo te doy un moderador, tío? Te puedo añadir amigo. Ahí te he dado un moderador. Igual me arrepiento de esto. Bueno, en fin, vamos a darle caña. Estamos con Song en el 195 después de la fundación de Roma. Bienvenido Abeno al stream. Vale, tenemos al rey, bueno, al Howling Song. Hay que jugarlo en inglés, es lo malo que lo he estado comentando antes, que es malevolente, que nuestros baseos van a tener más ganas de rebelarse. Ganamos un dinero bastante normal. Voy a ver si tenemos árbol de misiones propio y parece que no. Parece que no, tenemos uno genérico, un poco una pena, pero bueno. ¿Por qué no? Por echarnos las risas puede estar bien. Los edificios están bastante currados, como podéis ver aquí. Hay bastante variedad, van en función de la tecnología. Bueno, no tenemos ningún penalizador en principio. Tenemos que llegar a 695 del que sea. No ganamos mucho, es cierto. Pero vamos a poner el foco nacional en administrativo, como siempre, para intentar tener la tecnología administrativa muy pronto. Así sacar santuarios y producir más dinero. Ha empezado a seguirnos T-NORK. Bienvenido al chat de Twitch. Somos de la religión Wu, que nos da más porcentaje de construcción de red de espías. Y más tolerancia de la fe principal, lo cual está bien. No es la gran cosa tampoco. Y a ver, efectivamente, vamos a ver nuestra situación política, que es quizá lo más importante. Somos vasallos de alguien, de Zou, efectivamente. Que están aquí. Tienen 5.000 hombres. Eventualmente nos podemos rebelar contra ellos. El gran problema es que no seremos su único vasallo. Efectivamente, somos vasallos junto... Perdón. Bueno, tiene bastantes estados tributarios, que en sí no son vasallos. Y si no me equivoco, les podemos hacer la guerra. Por ejemplo, este de aquí, que se llama Cho. Es estado tributario. Y en principio le podemos declarar la guerra. O sea que, aburrido, aburrido no va a ser. Y quizá si cambiamos nuestro tag eventualmente, nuestro país, formamos una nación, por así decirlo. Llegamos a tener un grupo de ideas propio, que sería interesante. De momento tenemos de misión construir un ejército, que nos dice que tengamos el 100% de la fuerza. Está bien, aunque las recompensas no son muy buenas. La flota nos pide tener barcos, que no tenemos acceso al mar. Así que nada, construir caminos. Dice que tengamos por lo menos 3 edificios en todas nuestras provincias. En al menos 5, o sea que tampoco lo podemos hacer. Y una corte capaz tampoco lo podemos conseguir, porque nuestro rey es bastante malo. Nuestra corrupción está creciendo. Estamos destriando bastante dinero a combatirlo. Y el ejército también. Pero bueno, lo que nos interesa de momento, quizá, sea construir una red de espionaje en este país. E intentar conquistarlo. Quizá no podamos, pero por lo menos hay que intentarlo. Podemos hacer un censo para ver cómo está nuestra población. No va a cambiar nada desde el principio. Así que realmente no tenemos ninguna necesidad de hacerlo. Lo que sí que podemos ir haciendo de momento es aumentar nuestra fuerza militar. Vamos a bajar el mantenimiento para ganar algo más de dinero. Y vamos a construir algunos soldados. Al menos 2 y un arquero más. Aquí no existen los cañones. Aunque vais a ver que de forma auditiva sí. Cosa que, por cierto, cambian con el siguiente parche. Cosa que expliqué en un diario de desarrollo. Que la gente no le hizo mucho caso. Pero bueno. Entonces, cuando estén combatiendo nuestros arqueros vais a ir como suenan cañones. Es un poco absurdo, pero es lo que hay. Entonces, tanto Lu como Wu como Wei nos han puesto de rivales. Vale. Entonces, efectivamente los vamos a poner nosotros también. Pero nos interesaría ir a por uno en concreto. Lu, por ejemplo, me parece un buen objetivo porque tiene 2 provincias. Y vamos a ir, por ejemplo, a por Pi. A ver. Kao. Vamos a ir a por Kao porque le estamos metiendo una red de espionaje. Y a estos también. Quizá nos interesaría alguna alianza. Si podemos conseguirlo. Tiene pinta de que no porque estamos de vasallos, efectivamente. Pues tendremos que ver qué tal. Pero mira qué emoticonos preciosos. Tenemos emoticonos. Enovanes, gente. Ah, él es baneador de Will Moran. Me parece bien. Hay que ir a por la costa. Hay que ir a por la costa, efectivamente. Tenemos que intentar llegar lo más pronto posible. De hecho, Teng tiene un acceso muy claro. Lo malo es que tiene un alianzo. Luty un alianzo también. Y Wei también. Pero en cambio, Kao no. Kao, que es nuestro objetivo principal, no tiene alianza. Vamos a subir la velocidad a 3, por lo menos. Y esperar que no cambie esto. En mercaderes. Vale, están efectivamente construyendo la red de espionaje. Me gustaría ver si tengo posibilidad de hacerme aliado de alguien. De Teng, por ejemplo. No, en principio no. Vale, pues vamos a intentar conquistar Kao y luego veremos. Tengo mucha intención de llegar al mar. Llegar al mar es súper, súper, súper importante. Así que tenemos que hacerlo. Mi Agu nos da alianza. Por supuesto, lo vamos a aceptar. Estamos mal de prestigio, pero se va a recuperar. Y la meritocracia la estamos perdiendo por culpa del feudalismo chino. A ver, a ver, a ver. Problema de mantenimiento de Estados menos 16. Esto representa la competencia burocrática dentro de nuestro país. Lo más alta que esté. Lo más eficiente nuestra nación va a ser. O sea, que necesitaríamos algo que incrementase nuestra burocracia. Sería bueno. Necesitamos un heredero también. Vale, tenemos una señora reina que podría actuar como consorte. También fijaros que han aumentado la cantidad de rasgos que se pueden obtener de personalidad. Y se obtienen cada cinco años acumulándose hasta cuatro. En vez de hasta tres, como en Europa normal, aquí se acumulan hasta cuatro. Hasta cuatro teniendo en cuenta el original también. O sea, que tenemos un total de cinco, ¿vale? Se ha convertido en cuidadosa. Y tenemos un 10% menos de impacto del expansion agresivo. Vamos a juntar nuestro ejército. Que quizá no es la mejor opción, pero bueno. El fascismo es divertido, me parece correcto. Bueno, vamos a ver si efectivamente nos nace un heredero, que sería muy positivo. Y lo malo es que también nos está creciendo la corrupción por culpa de esta meritocracia. Vamos a ver si con los estados podemos tocar la meritocracia de algún modo. Parece que no. Vamos a pedir dinero, pero bueno. Vale, veremos. El objetivo principal es conquistar Kao ahora mismo, ya lo digo. Que se han aliado con Chu. Chu, vamos a ver cómo de peligroso es Chu. Tenemos que buscar dónde está ese país. Hasta que nos lo aprendamos. Este de aquí. Tiene solo tres unidades, no me preocupa especialmente. Vale, también recordad que tenemos un truco para atacar a la IA. Que es atacar el primero de mes con el mantenimiento a tope. Y deberíamos pillarles a mitad. Y Dux 94, ¿es verdad? Tras continuarás la serie de China, en principio sí. Lo que no sé cuándo, ¿vale? Porque no está muy contento con cómo salieron los primeros capítulos. Pero bueno, eso no quita que efectivamente la podamos continuar. Está hablando de una serie china que empezamos al Hearth of Iron 4. Con el Dereze Awakening de Tiger. Que puede estar bien, quizá, más adelante. Nuestra fuerza... Límite de tropas es de 10. Lo que no quiero hacer es muchas tropas igualmente. Por pasarnos del límite. Vamos a juntar las tropas. Y a ver si tenemos algún líder decente. Howling, el loco. Parece que How... A nuestro How, nuestro líder será... Se ha vuelto a arbitrar. Sus cancilleres le evitan. E incluso la gente común lo llaman el loco. Esperemos que esto no sea algo malo para Sok. Perdemos uno de esta habilidad. Muy, muy negativo esto. No... No lo vamos a negar. Pero bueno, gastamos un punto en recuperarlo. Y veremos si en cuanto tengamos la... La reclamación podemos atacar. Que sería lo suyo. Y si efectivamente en algún momento podemos formar alguna nación. Que no sé cómo analices ir aquí. Vale, le hemos pagado tributo a Zou en forma de manpower. Esperemos que no sea demasiado grave. Y vamos a... Fabricar reclamación. Nos pide 25. ¿Cuánto? O es por no tener un... Es por no tener un... Diplomático disponible, quizá. Pues parece que no nos deja hacer. Quizá nos pida más espionaje. Porque tenemos que poder... ¿No? Bueno, tenemos una conquista fronteriza. Nuestros aliados no vendrían. En cambio, Chu sí que vendría. Vale, pero esto no me preocupa. Porque creo que podemos contra los dos. ¿Chu tiene algún aliado? Chu tiene Chu con CH. Vale, pues no lo voy a llamar de cobeligerante. Está claro. Vale, tenemos un Casus Belly directamente. Vale, aunque no vengan nuestros aliados no pasa nada. Vamos a jugárnosla, ¿vale? Voy a subir el mantenimiento de tropas. Lo podemos mantener en principio. Y lo que me preocupa es tener un general decente. Bueno, no es malo nuestro rey, ¿eh? Y un general nos cuesta 100 de poder. Kao nos anuncia como rivales. Pues ya se pueden preparar porque les vamos a dar bastante caña. Claxion canta. Me he perdido el hilo, perdón. Si quieres que cante, dilo directamente. Si es eso lo que me quieres decir. Vale. Realmente no podemos fabricar reclamación, entonces. Por algún motivo. ¿Puedo poner algún líder militar? Mira, más 10 de moral de los ejércitos. Voy a ponerlo. Iremos muy justos de dinero, pero me interesa. Vengo un mes más. Y deberíamos estar al 100%. Ahí está. 100%, ¿no? Sí. Vale, nos han pedido 6 ducados. Nuestro líder no pasa nada. Vale, declaramos guerra y efectivamente acude Chu. Pero si todo va bien, deberíamos poder ganarlo. Tenemos penalizador de 1. Pero yo espero que les pillemos. Que no huyan a alguna provincia adyacente o lo que sea. Efectivamente parece que hay batalla. Y... Vale. Les pillamos con la moral más baja. O baja. Vale. Efectivamente, ahí está. Deberíamos hacerle stack white. Efectivamente lo hemos conseguido. Vale. Aquí la cuestión, que estaría muy bien, sería dejar un ejército asediando y mandar al resto a enfrentarse a estos. Porque van a crear mercenarios seguramente. Pero parece que no podemos. Así que la otra opción es literalmente esperar. O precisamente dejar aquí un soldado asediando. Y ir a aplastar a estos que quizá va a ser lo más interesante. Vale, vamos a hacerlo. Seleccionamos este ejército. Y ahí ya no crearán tropas. Y vamos a aplastar a los de Zou. Dejaremos un soldado. Ahí ocupándoles. Y ya asediaremos todos los territorios. O quizá asedemos Zou primero. Por pedirle algo, dinero o lo que sea. Lo que sea, lo que sea más conveniente. Traction gas tonterinos como si no hubiese mañana. Que suena eso. A que probablemente perdamos la partida en alguna tontería. Le haremos stack white. No creo. No creo que le hagamos stack white. Pero se puede intentar. Si hay suerte. Ahora stack white. Si no, no. Vale, aparte de que es que le ganamos. Y ha habido stack white. Frutísima madre. Stack white por si alguien no lo sabe. Alguien es relativamente nuevo. Ha habido ofertas de Steam y estas cosas. Es acabar con... Es hacer que un ejército enemigo desaparezca. Vale, estamos asediando con lo mínimo. Vamos a asediar Zou. A ver qué pasa. A ver si nos da algo. ¿Y cuánto dinero perdemos? 0-0-5 nos lo podemos permitir, la verdad. Y después de esto intentaremos ir al mar. Que la verdad que moraría un montón. Podemos hacer que este diplomático deje de perder el tiempo. Porque no nos va a servir de nada. Y quizás subir relaciones con nuestro señor. Es una buena opción. O con nuestros aliados. Para que esté más alta la relación de esas cosas. Vamos a ir con uno de momento, por si acaso. Nos corre prisa. Y estamos en el periodo arcaico. Por cierto, han cambiado todas las eras. Y tenemos objetivos distintos, ¿no? Por ejemplo, abrazar la metalurgia avanzada. Tener un... Tener... Vale. Plata o... Mira, hemos roto el... Ha sido perfecto. Tener plata o oro. Es otra posibilidad de convocar una edad dorada. Aceptar el zoroastrismo. Bueno, nacimiento de la democracia. Hay bastantes opciones. La gran cuestión aquí es que ha palpado mi mujer. Y creo que no vamos a tener heredero. A no ser que nos volvamos a casar. Necesitamos matrimonios reales. A ver. A que me das un matrimonio real, puta madre. Opciones dinásticas. Sí. Con suerte nos casamos. No. Y no podemos tener más matrimonios, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estamos al máximo. Podemos darle una alianza, quizá. Pero no nos la vamos a jugar. Vale, 42%. Esto va a tardar poquito. No tienes un mercador sin hacer nada. Si estás sin hacer nada es porque seguramente no puede hacer nada. Pero podemos poner a recolectar en algún sitio. Efectivamente, solo podemos afectar a este nodo comercial. De momento y no tiene mucho más sentido. Esto parece que es un río interior. Mola. Podemos transferir poder aquí. Porque estamos libre. Gracias por decirme. No me estaba fijando. Pero no sé hasta qué punto va a ser determinante. Vamos. Al menos hasta que nos expandamos un poquito más. El imperio de la canción. La que has liado, Luis. Ahora es cuando esta serie se pegaba, no sé, 50 capítulos. Con el dicho siempre de la canción. Vale. Podemos pedirle algo a esta gente. Como a que nos dé su provincia. Es bastante expansión agresiva. No lo voy a negar. ¿Qué me está dando? Una oferta de paz. 40 educados. Dinero y tal. Yo le haría a fulanex, ¿no? Estamos al principio. Yo creo que es lo suyo. Uy, esto no lo acepta. Hay un punto que dice. Vamos a desaparecer. Pero no nos damos nuestro oro. Vale. Tenemos un heredero bastante malo. Sugerencias de nombre. Que se os ocurran. De todos modos. Porque antes querían y de repente no quieren, tío. Y hacerlo vasallo no podemos, ¿no? Sí que podemos. Es que pedirle solo me parece poca cosa. Estamos al 99 con ellos. Debería dejar. Llámalo Shinja. Hay eventos de hordas mongolas. Si es de poca, yo creo que sí. Song A. Shinja. A-Shin-Ha-Shin. Madre mía. Y el siguiente que va a ser Sing-B. Lo estoy viendo bien. Tenemos la mecánica del imperio de China. Kao me da paz. Pero, kao amigo, no te vamos a dar paz. Pues nada. Para que les pedimos oro. Y reparaciones de guerra y bla, bla, bla. Venga. No me convence mucho, pero en fin. Y esto sí que los podemos anexionar. Espero. Si no, vaya caca. Vale, hemos roto la muralla. Eso me parece perfecto. Y me puedo permitir contratar un consejero o más. Vamos a poner uno de diplomático. Mira. Eficiencia comercial, mantenimiento de estados. Me gusta el de la reputación diplomática, la verdad. Caerle mejor a la gente siempre es guay. Porque no tenemos ninguna necesidad de... No tenemos ninguna necesidad de aceptarlos, ¿no? Por supuesto, no llevo el conteo de cuánto llevamos de capítulo. Lo cual es maravilloso, porque luego quedan capítulos de 45 minutos y yo estoy súper tranquilo. Y es como, bueno... Archizó. Aliado con Chu. Vale, entonces hay que ver a nivel de mar... A quién le podemos dar caña. A este, por ejemplo. Pero vendría a su señor. Cual no nos interesa, en plan, mucho. El señor Lu. Este parece que nos lo quiere poner difícil. Vale. A estos de Pi. Pi es nuestro acceso al mar, eh, chicos. Y por cierto, en teoría hay mecánicas de población. Estilo Imperator Rome. Esto que hemos estado viendo, pues hay mecánicas propias y tal. Que habrá que ver cómo funcionan. Seguramente alguien, si tenéis idea, comentarlo. Un bot de los comandos. Vale, pues... Es que no tengo ni idea de nada de esto. Tengo que aprender todo de Twitch todavía. Vale, Chu. Y Chu habíamos dicho que son... Ah, sí, Chu. O no, Chu. Estos son otros Chu. Chu, ¿dónde estaban, tío? Uh. O sea, es que están... Es que... Ah, es este Chu. Ostras, este Chu es tocho, eh. Pero este Chu está en guerra con nacionalistas. Parece que les van a dar caña, eh. Vale, pues... Lo de conseguir acceso al mar me llama bastante. ¿Cae? Vale, pues vamos a intentar ir a por ellos. A ver si no los fastidian mucho. Vale, soldadesca. Y no sé si permitirme... Si cambiamos consejeros por más tropas, iríamos muy tranquilos. Pero me temo que... O sea, ya que no vamos de momento muy justos con las tropas, yo creo que nos podemos permitir seguir así. Vale. Aquí me dejas conquistarlo. Vale. Y todo el oro que tengo. Eh, no me va el shift, chicos. Lo tengo que dar así, ¿vale? Vale, y con esto estaría todo. ¿No? Pues está bastante diplomático. Vale. Y ganamos una provincia. Que hay que hacer un core. Bastante caro, por cierto. Porque no tenemos reclamación. Todo se ha dicho. Y vamos a subir la autonomía. Sí, porque tiene un unrest de la leche. Sigue siendo muy, muy burro, eh. Un separatismo hasta el 233. Muy, muy bestia, tío. Vale. Queremos marcar de rivales a Pi. Ahí está. Pi, perfecto. Y casi estoy por declararle ya la guerra antes de que nos salgan rebeldes. Porque creo que salirnos nos van a salir aquí igual. Tiene pinta. Hasta luego Alexis. Vale. Pues vamos allá. Voy a darle muy rápido a esta guerra. Por conseguir acceso al mar. Y ya nos pondremos a otra cosa. Ya estaremos más tiempo en paz. Lo que quiero ver. A ver. El pottery. Pottery es como una vasija, ¿no? Nuestro artesano sí. ¿Cómo se dice, tío? Gashmen es como los... Trabajadores manuales, ¿no? No sé decirlo ahora mismo. Bueno, se conocen por sus habilidades de hacer vasijas. Vasijas, su producción, su estilo de producción único y su arte se desea entre muchos hombres de Sonji y muchas mujeres. Pero solo nuestra gente está interesada en nuestra cerámica. Más bien sería cerámica, ¿no? Que vasijas. Muchos mercantes y nobles de fuera querían comerciarlos. Intentamos venderlos. O sacamos prestigio. Vamos a por prestigio. Que no es tan sencillo de conseguir. Y... Sigue Chu liada. Parece que sí. Podemos ver el Ledger. Es un poco de trampa. Pero bueno. Chu tiene... A ver. Chu tiene... 1500 hombres. Pues... Hombre, pues nos la podemos jugar tranquilamente. Me da un poco de miedo la expansión agresiva. Os soy sincero. Pero es que mejor momento creo que no va a haber. Y conseguirlo esto estaría muy bien. Incluso estoy pensando que los vasillizaremos. Porque tienen 12 barcos. Y nos ahorraremos un montón de dinero en... Nos ahorraremos un montón de dinero en... En no crearlos, quiero decir. Vaya. Y estos sí que vendrían los campeones. Que son... Wiki, ¿no? ¿Y dónde están Wiki? No sé dónde están mis aliados. ¿Os parece normal? Uy, son estos. Bastante tochos. Que se atienden 2 unidades. Y... ¡Qué idea! No voy a llamarlos. Creo que puedo solo. 1 de Enero. Y la misma táctica de siempre. Para aplastar a la guía. Mano de santo. Y así digamos eso directamente. Y así vienen los otros a dar Murga. Pues que vengan. Perfecto, aplastados. No me puedo suscribir. Que no es Chu. Ya, pues. Chu es este sí con CHU. Aquí está. Te lo digo yo. Y esto será Core en el 3 de Septiembre. Vale. Sí, vale. A ver, nos van a seguir aquí sobre... Ostras, bien. Con bastantes. ¿Y estos de dónde vienen, tío? Oye, ¿es de cuándo tienes tantos amigos, macho? Vale, pues podemos llamarte a ti a la guerra. Sí. Le prometemos tierras, por supuesto. Y nuestro otro aliado era... Quizá entra en una alianza con gente justo al final. Aquí. Prometemos tierra. Y que vengan... Yo qué sé. Uf, qué mala pinta tiene esto, ¿no? Joder, podríamos tener GG en tiempo récord. Esto podría ser partido en tiempo récord. A ver, esta gente tiene 11.000 soldados. Nos pueden echar una buena mano. Ah, miré. Ah, que miré a los otros. Vale. Ostras, ok. Ah, lo de partner tendré que mirarlos. No sé... A ver, supongo que necesitaré tener muchos seguidores y tal. Pero ojalá y no, oye. Agradezco un montón que os habéis querido suscribir. A ver dónde está ahí nuestra gente. Ah, mira. Van a pegarse aquí con estos 4K. Me gusta. Uf, 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 uf. Vale, espero que ganen rápido. Vale, perfecto. Han ganado rápido. Que ahora creo que les van a cazar. Ah, pero bueno. Les hacen bastantes bajas, espero. Ah, qué mala pata. Bueno, se han retirado. Bueno, y parece que al menos no continúa su asedio. Y el nuestro sí le da tiempo a avanzar. Quizá debería darles órdenes a nuestros aliados. Pero bueno, estamos un poco en extremis. Pero qué cagada. Miré a Chu en vez de a Chu. Voy vestido con... ¿Cómo se llama esto, tío? Es una camiseta que compré en Marruecos. A ver, espera, que os la voy a enseñar en un momento. A ver, no sé si se va a ver bien. Esto me lo compré en Marruecos. No sé, me costó como 10 euros. Un señor... Que nos metió en una tienda que era muy oscura. Un colega ya vi. Y estuvimos discutiendo un montón de rato con él. Con que queríamos más o menos... La queríamos más barata, obviamente. Y había un viejo por ahí. Y nosotros ya decíamos... Ahora, ¿qué nos vamos? Que nos quería cobrar como 20 pavos por la camiseta. Y nosotros la queríamos, obviamente. Ladrona en la librería. Nuestros estudiosos reportan que importantes manuscritos de la librería de Sankyo se han perdido. Y dicen que un ladrón los ha robado. Pero quizás se los hayan perdido. Pero nunca lo admitirán. Perdemos 10 de cara. Bueno, no pasa nada. Bueno, el caso es que entramos. Y estuvimos discutiendo con él un largo rato. Y al final un... Están aquí los rebeldes fastidiándoles. Esto está genial. Además, si conseguimos que se balcanice un poco esta zona, perfecto. Bueno, y eso. Al final el viejo intervino en plan diciendo... Ah, que se lo... Como diciendo que se lo vendas. Tal, 12 euros al final. Vale, un hombre de Sankyo ha dejado Song hace años. Y ha vuelto como un rico mercader. En todas partes han oído historias de sus aventuras. Le podríamos pagar para trabajar en el consejo porn para nosotros. Su experiencia estaría muy bien si queremos volvernos más poderosos. Pues la verdad que no lo necesitamos. Además, es de nivel 3. No lo vamos a poder pagar. Así que... Muy a mi pesar. No nos gastamos dinero en él. Oye, parece que la guerra... Avanza. Le daremos algo de terreno a nuestros amigos. Sobre todo este de aquí que parece más tochete. Y el de arriba es que no sé qué le voy a poder dar. Sinceramente. Somos una mancha verde que va a ir creciendo. Vale. Le hemos dado 2 de administrativo. Qué tributos más raros. Es a 0x horas en un tiempo determinado. Pero no sé cuántas. Sí, sí, es mola la camiseta. 76 barcos los de Chu. Coña, ¿no? ¿Cómo van a tener tantos barcos, tío? Hombre, tienen bastantes por ahí. Y vamos a conseguir acceso al mar. Que me habíais echado la bronca si no lo conseguíamos. Así que... Guay, supongo. A ver, tiene... Tenemos más hombres que ellos. Esto mola bastante. Le podríamos incluso sacar algún pedazo a esta gente. Quizá darle una provincia a Abu. Y nosotros llevarnos Zowlai también. Pero... Estamos sin poder administrativo como para hacerlo. Lo cual es preocupante. ¿Y qué hago, tío? Estoy por basalizar a estos. No, pero ya han perdido todos los barcos. Vale, o sea, ahora mismo realmente da igual. Pues... Ah, se está liando parda por aquí arriba. Vaya, vamos a intentar pelear. Forzar alguna batalla por ahí que no nos interese. Y los nacionalistas siguen avanzando aquí. No sé si les interesa realmente. Quizá podamos forzar algún país pequeño a irse. Vamos a defendernos aquí en el fuerte. Y esperemos que acabe en este asedio. A tiempo. ¿Dónde están yendo? Están yendo a asediar a mi amigo, ¿verdad? Aquí. Dios, pero como dominéis tantos emoticonos de Twitch. Yo flipo un poco. Vale, este lo tenemos ya contra las cuerdas. Zoulai. Nada, no podemos firmar por él. Vale, vale. Pues no sé qué hacer. Estoy un poco a ver qué hace mi aliado realmente. Porque como la guía se mueve de forma un poco errática. Podemos ir a asediar a este tipo. ¿Cuántos hay? Chu. No, Pi está afuera. Pi son estos. Zoulai. Ah, Zoulai. Espera. Zoulai está fuera también en principio. Vale. Y falta Chu con FH. Que no sé. Habrá que ir a asediarles el fuerte, supongo. Lo que pasa es que igual fuerzan a mi amigo a irse de la guerra. Eso sería un problema. Pero hay que intentar asediar esto lo más rápido posible realmente. Ciudadera tienen. Vale. En cuanto tengamos la primera tecnología. Que estamos lejos de hacerlo. Podríamos hacer santuarios. Y hacer varios nos daría bastante pasta. Sinceramente. Efectivamente tiene aquí un montonazo de rebeldes. Se van a ir a Jiang. Y Jiang. Y eso está... Aquí. Están aquí. Vale. Pues no sé. Vale. Ahí están asedando a mis aliados. Igualmente yo creo que si conseguimos darles el asedio pronto estaría hecho. Lo que pasa es que Wu se ha llevado esto. Quizá podríamos dar ya la paz que quisiéramos. Va a ser de Song. No quiere, ¿no? Bueno. No ha pasado. Ay. No nos lo ha asediado. O sea que es bastante tocha la provincia realmente. Ocho. Necesitamos una unidad más. Dos en realidad. Viene a ayudarnos. Vamos a esperar. Solamente vengan a ayudarnos. Y ahí va a haber leches arriba parece. Vamos a ver. Sí. Y ganan nuestros amigos. En principio. Así que bien. Y mola un montón porque parece que hay ríos como importantes y tal. Me perdí mucho racto de directo. Pues llevaremos 20 minutos. 44 minutos. Ah, de directo sí. Pero habrá que ver de capítulo. Vale. Estamos asediando poco a poco. Lo malo es esto, tío. Tiene algún fuerte más. No tiene ningún fuerte. Quizá cuando se ve esto echen a mi aliado de la guerra. Y eso es un montón de warscore que se va abajo. Lo cual es un problema. No nos vamos a engañar. Hoy hemos roto las murallas. Buenísima, buenísima noticia. Y los nacionalistas. Si al menos conseguimos que se partan. Eh, chu. La guerra yo creo que ya es worth it. Que ya habrá valido la pena. Podríamos hacer algún soldado más. Mira, ahí están. Lo malo es que los nacionalistas vengan a por nosotros. Eso sí que nos... Sí que sería un poco una patada. En las narices. Podemos hacer un par de soldados más. Voy a hacerlo. Aquí. Mapa de producción. Vamos a hacer dos lanceros más. Nos vamos a complicar mucho. Y un poco cruzar los dedos, sinceramente. Al menos hemos roto el asedio. Ellos no lo han hecho. Lo malo van a ser los nacionalistas. Que como quieran empeñarse en venir a Young. Que es en realidad la provincia que vale la pena. Nos van a fastidiar bien. Vale. Ya llevamos cinco años. Nos han dado el primer rasgo de nuestro rey. Que es Entrepreneur. Que es básicamente como que es un tío que inicia. Que hace cosas. Y nos da de eficiencia comercial. Que es realmente buenísimo. No vamos a reírnos. Por el mapa religioso. Voy. Está la cosa. Uy va. La consola. Está la cosa. Entre los. El muismo. El senismo. El wu. Y el baihu. No sé. Realmente supongo que es la cuestión de. Está bastante asediado. O sea. Realmente es la cuestión de. A proliferar el forasismo seguramente. O que llegue la religión. Más. Bueno. La religión es moderna supongo. Es que. Nuestro rey. El heredero. Como tampoco es la gran cosa. Pues no sé. En fin. Estamos en manos de que termine este asidio. Antes de que los rebeldes nos la quieran liar. Y antes de que acabe este aquí arriba. Que son. Una buena cantidad de tropas. Parece que va. Va bastante rápido. Podría jugármela y asaltar. La verdad. Vale. Nos dan paz. A estos que están asediando son. Zoulai. Por ejemplo. Ahí nos quitaríamos unas cuantas tropas. Pero no nos quiere dar paz. Y estos individualmente. Sí que nos la darían. Es que me gustaría darle alguna provincia. A los aliados. Porque no se mosquen demasiado. Sinceramente. Estamos hablando de pan en el chat. Me parece correcto. Vale. Pues vamos a dejar por aquí el primer capítulo chicos. Espero que. Os esté molando. Esta. Partida con. Con el imperio de la canción. Y veremos que pasa en el siguiente. Nos están levantando este asidio. Los malditos huelles. Vale. Veremos que tal. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.